Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El director de defensa del consumidor, Néstor Acosta, aseguró que la venta y distribución de la garrafa social se realiza de forma normal. La verdad que los operativos han sido exitosos, hemos podido controlar que se venda el gas, que haya el abastecimiento suficiente y hemos desmistificado un par de versiones de que había un faltante, que se estaba vendiendo a un precio excesivo. Damos a la población de que venga en el horario de la mañana, que corresponda, que no tiene necesidad de agolparse, hacer colas en horas de la madrugada y que nosotros vamos a garantizar que el gas se venda y el precio que corresponda. En el marco del ciclo de conferencias sobre el posicionamiento estratégico de Jujuy, Carolina Moisés, secretaria de Integración Regional y Relaciones Internacionales, habló sobre el óptimo funcionamiento del paso y del complejo fronterizo JAMA. Tuvimos un desafío enorme, porque todo el resto de los pasos fronterizos con Chile estaban cerrados por cuestiones climáticas y resulta que todos los hinchas chilenos que pasaban a Brasil pasaron por Jujuy y por el paso de JAMA. Han pasado más de 1.200 vehículos y aproximadamente 400 motos durante el fin de semana. O sea, esto realmente fue un número más que importante en un muy corto plazo de tiempo. Así que estamos muy contentos de que hayan podido pasar por JAMA y también muy orgullosos de haber logrado que el complejo operativamente funcione en óptimas condiciones.